Soy una negrita, fina, 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 pero muy fina Con mucha circunstancia, con mucha circunstancia Y una vez que se encuentra, también se trata con su frena Una negrita, fina, 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 pero muy fina Con mucha circunstancia, con mucha circunstancia Y como yo te he vuelto a dar, se ha vuelto llana y con su frena La Degendral, es una ladrona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!